Centro Estatal de las Artes Tijuana, bienvenidas también. Estamos ya en la recta final de nuestro Festival de Octubre en su edición número 23 con la denominación Este Festival de Territorios de Igualdad, donde nos fuimos a las calles, nos fuimos al territorio. Si bien sucedieron actividades artísticas en los espacios institucionales, nos fuimos a los albergues, a los entros migrantes, a los parques, a las plazas, a las calles. Llegamos hasta Bahía de Los Ángeles y fuimos recorriendo poco a poco un territorio que tiene muy poca visita artística y cultural. Entonces, durante este festival que tuvo 137 actividades, estamos muy contentas y muy contentos de que ya estamos en la recta final, pero no porque se esté terminando, sino porque nos dimos cuenta que pudimos atender a muchísimo público que no había tenido acceso a las artes de forma gratuita anteriormente. Esto no significa que estamos descubriendo el hilo negro, pero lo hacemos con todo el corazón y con todo el esfuerzo. Y a nombre de la maestra Alma de Lea Ábrego Ceballos, Secretaria de Cultura de nuestra institución y de todo el equipo y de todas las coordinaciones y de todas las direcciones de toda la institución en el Estado, lo hacemos con muchísimo cariño, muchísimo amor. Y esta noche, ya para casi cerrar, porque nuestro cierre final es con Julieta Venegas, el 8 de noviembre en la Avenida Revolución, también de forma gratuita, casi para cerrar, tenemos el honor de contar con tres músicos fabulosos esta noche, que es Duplo, que es un dueto, pero se acompañan de un músico que también nosotros tenemos en nuestro territorio, que es Pablo Gómez, que nos acompaña esta noche. Y no pudo haber sido posible sin el apoyo del Centro Estatal de las Artes Tijuana, sin Luquillo, que es el técnico, pero sobre todo del maestro Emiliano López Guadalajara. Y dijo, Esmeralda, yo me encargo de todo. Y entonces dije, maestro, adelante. No hay nadie que lo pueda hacerme, porque él, y para esto es la muestra a un botón, porque esta noche vamos a escuchar músicos, músicos con muchísima trayectoria, como son Fernando Domínguez e Iván Manzanilla de Duplo. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Iniciamos.